Y hablando de los franceses, ya se fue la francesa que nos ponía cara desagradable cuando salía ante las cámaras, Michelle Alliot-Marie, le pidieron la renuncia, mejorará eso la relación entre... No, la corrieron porque no era lo suficientemente severa. Algunos de estos dos motivos, primero sus vacaciones. En Túnez. Y con la cercanía de estos tan cuestionados dirigentes del gobierno. Y dos, pues pudiera ser que sí crispó un poco las relaciones México-Francia, pero no creo que con sólo esto, si estando Sarkozy emperrado en lo que está, vaya a modificarse la situación. Más bien, se dice que ella usó el tema de la señora Cacés como pantalla, como cortina de humo de sus vacaciones. Ahora ya renunció, pero no creo que haya mucha modificación, vamos a ver. ¿Quién sabe? Yo creo que sí, porque ella fue la que dio las declaraciones y los comentarios más fuertes. ¿Ella fue la que dijo que no había querido hablar con ella, el secretario de Economía? ¿Con ella? ¿Con quién? ¿Con ella, con quién? Sí, que estaban en una reunión del grupo. Ah, claro, claro, sí. Sí, fue ella. Y ella fue la que, en una reunión en la que estaba presente el embajador, ella hace un comentario y el embajador se retira de la reunión. Y fue ella. El anterior fue Bruno Ferrari y en esta segunda fue el embajador, sí. Sí, ojalá que no proviniera de tan arriba esta situación de Sarkozy y a lo mejor sí con esto se amortiguaba un poco la situación que de hecho se está haciendo. Lo curioso es que pudiera haber un gran escándalo con el libro que publicó Florence Cacés, pero no tuvo mucha repercusión ni se vendió mucho. Lo mismo el otro libro que publicaron hace como dos años, también en relación al proceso que le siguieron. Yo espero que esto modifique porque la suspensión de las actividades estaban causando un serio problema, no solo para mexicanos y para otro tipo de expositores. Hubo una carta de un grupo de intelectuales franceses pidiendo que se suspendiera este conflicto que no tiene nada que ver con la situación jurídica de una ciudadana francesa. Sí, y no eran franceses comunes, sino eran destacados intelectuales franceses los que hicieron esa carta. Aunque la señora dice que ella se retira por no tener mayores conflictos, pero que ella no ha hecho nada malo, que su conciencia está tranquila. Así lo señala ella al retirarse.